¿Quieres saber cómo fueron las torturas y la macabra muerte de Galán y sus tres compañeros del común? ¿Quieres saber quién fue el primero de los comuneros que los traicionó? ¿Sabes cuántas mujeres guerreras integraban el ejército del común? Todo esto lo sabrás si te quedas hasta el final de este video. Bienvenidos todos a Historias de Adelina. La rebelión de los comuneros fue un levantamiento popular y armado derrotado por las autoridades coloniales. La palabra comunero viene de común porque todos pertenecían a una misma comunidad. Definamos entonces si era una rebelión o una revolución. Si se tienen en cuenta sus objetivos, obviamente que fueron unos revolucionarios. Pero al no lograr el cambio sustancial que buscaban, algunos autores dicen que fue una rebelión. En enero de 1778 llegó a Santa Fe el visitador regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres con la orden de cobrar los cada vez mayores y asfixiantes impuestos ordenados por las reformas borbónicas del rey Carlos III. Sin ninguna consideración ni tacto, seguramente con una meta de recaudo asignada comenzó a apretar cada vez más y más con mayores impuestos hasta llevar al límite a los neogranadinos que estaban de por sí empobrecidos y diezmados por una reciente epidemia de viruela. Pero el odioso Chapetón iba muy horondo de pueblo en pueblo publicando edictos, anunciando nuevos e impagables impuestos. Ya los neogranadinos se habían revelado por los altos impuestos pero siempre habían sido fácilmente dominados por las autoridades. Poco antes había habido algunos motines en poblaciones cercanas pero el problema grave comenzó cuando el 16 de marzo de 1781 un viernes día de mercado en el Socorro Santander en Colombia en ese entonces sólo había un día de mercado a la semana por lo que todos salían a la plaza para proveerse. Siempre era un día muy movido y vistoso. De pronto, al mediodía, un grupo de aguaciles comandados por el flamante visitador regente Gutiérrez de Piñeres entraron a la plaza en medio del retumbar de tambores. Y con gran solemnidad se adelantó el propio visitador regente y fijó un edicto al frente de la Casa de la Recaudación de la Alcabala. Ese impuesto era el equivalente al actual Impuesto sobre las Ventas o IVA. La casa quedaba exactamente al lado de donde vivía el alcalde. Lo que más molestaba a todos es que sabían que esos impuestos excesivos iban era a pagar una de las tantas guerras costosísimas que peleaba España contra Inglaterra. Notificado todo el pueblo, el visitador regente se fue. Un grupo de personas se acercó a leer los papeles y airados comenzaron a gritar contra el alcalde y amenazaban con que no iban a pagar ningún impuesto. La gente estaba harta del visitador regente y de sus impuestos y de su actitud arrogante y llevaban un año planeando la revuelta. Solamente estaban esperando la oportunidad y aprovecharon la extravagancia de ese día. Pero ese acto era tan solo la clave para dar inicio a una insurrección general. De pronto apareció una valerosa mujer, la célebre Manuela Beltrán. Atraída por toda aquella algarabía, se acercó al edicto, lo leyó y llena de ira e impotencia lo arrancó y lo rasgó en varios pedazos, los tiró al suelo y los pisoteó. Suponemos que ante el asombro del alcalde, mirando desde el balcón del segundo piso de su casa, Manuela además gritaba con voz muy potente, ¡Que viva el rey y abajo el mal gobierno! ¡Que viva el rey, pero abajo los impuestos! Ante semejante audacia, la mayoría de los que hacían el mercado en la plaza la apoyaron tirando de todo a los guardas que fueron a detenerla. Así fue como les cayeron encima tomates podridos, maretiras, tusas, convirtieron los huevos en peligrosos proyectiles tirados con fuerza. Los cobardes guardas salieron huyendo de aquella multitud que les gritaba enardecida. Fue así como se salvó Manuela de ser capturada. Veo que estás disfrutando la historia. Pues aprovecha y suscríbete al canal. Imagínate que solamente dos de cada diez de nuestra audiencia están suscritos y nosotros necesitamos que el 80% que nos ve también se suscriba. Mientras a la plaza del Socorro seguía llegando gente hasta que se llenó y había una tremenda algarabía. La gente estaba furiosa. Pedían acabar con tantos impuestos. El pueblo detestaba al mal gobierno, pero amaba a su rey. Lo cierto es que entre más leo y pienso, pueden imaginar ustedes cuál sería el poderío de ese imperio hoy si los reyes de España hubieran tenido un poquito de lucidez. Francamente, les faltó tener un Bolívar o un Antonio Nariño. Volviendo al Socorro, la gente gritaba cada vez más alto. Cuando iban dispuestos a tomarse el cabildo y la alcaldía, el cabildo entró en pánico y les ofreció suspender de inmediato el cobro de los impuestos. Enseguida, mandaron un mensajero al visitador regente para contarle lo que estaba pasando, pero no lograron aplacar el alzamiento. Es que esa gente estaba bien cabreada. Desde el inicio, el movimiento estuvo apoyado por personas de todas las condiciones sociales. Allá había comerciantes, pequeños artesanos, agricultores indígenas y obviamente la gente más pobre de la región. Rápidamente, la rebelión se fue convirtiendo en un levantamiento de proporciones gigantescas. A la semana se amotinaron los vecinos de San Gil y se tomaron los estancos. Dos semanas después, el 30 de marzo, en el socorro, la negra Magdalena llegó a la alcaldía y tirando piedras a los escudos con las armas reales los tumbó al suelo al tiempo que les pedía a todos en un ardoroso discurso que actuaran. Y la gente no se hizo esperar. Expulsaron al alcalde y formaron un nuevo gobierno. Nombraron a Juan Francisco Berbeo como generalísimo y comandante supremo del movimiento. Era un criollo, hijo de españoles peninsulares, de la élite del socorro. Era el regidor del cabildo del socorro, nombrado por la real audiencia, pero no era un hombre rico. Era un hombre acomodado. Berbeo, con Salvador Plata, Antonio Monsalve y Diego de Ardila, llevaron el título de capitanes generales. El movimiento se fue extendiendo por toda la provincia hasta llegar a Antioquia, Pamplona, los Llanos Orientales y parte de Popayán, o sea, una parte grande de la Nueva Granada. A mediados de abril, el enorme ejército popular integrado por 20.000 comuneros, eran 15.000 hombres y 5.000 mujeres. Se reunieron en Nemocón, Cundinamarca, y allí esperaron a su comandante supremo, el generalísimo Juan Francisco Berbeo. Cuando salieron, se sentían victoriosos, a pesar de que iban muy mal armados, muy poquitas armas de fuego, pero causaba terror ver ese número tan grande de comuneros dispuestos a todos por su causa, que era nada menos que la de asegurar su propia comida y la de su familia. En mayo llegaron a Zipaquirá, donde acamparon para dar un descanso a las tropas y preparar la toma de Santa Fe. Pero no acababan de llegar cuando apareció una comisión negociadora con plenos poderes enviada por la real audiencia. Iba encabezada por el propio arzobispo Antonio Caballero y Góngora. A ver, veo no le quedó más remedio que sentarse con unos pocos a parlamentar con los recién llegados. Pero el arzobispo era tan perspicaz que le bastó observar atentamente a la muchedumbre para darse cuenta de que el movimiento estaba dividido. Mientras unos pretendían únicamente que les quitaran los impuestos, otros querían tomarse a Santa Fe para cambiar el régimen colonial e instalar un gobierno de criollos. Salvador Plata, uno de los tres capitanes generales, estaba entre los primeros y aprovechó la oportunidad para seguramente sacar algún provecho y traicionó al movimiento. Le contó al arzobispo con pelos y señales todo lo que necesitaba para quebrar la rebelión, con quienes podía contar cómo llegarle a cada uno y oponerse así con éxito a los rebeldes extremistas. Los traidores fueron también los capitanes de Tunja, Sogamoso y otras poblaciones que se entregaron al arzobispo traicionando olímpicamente a Berbeo y al movimiento que los había elegido. Pero ya dijimos que el prelado era tan inteligente que entendió que aquello podía causar también una guerra civil. Fue cuando propuso a la comisión unas bondadosas capitulaciones en las que se acogían a todas las peticiones de los comuneros y estos terminaron hasta arrepintiéndose ante el arzobispo seguramente arrodillados pidiendo perdón por haber perturbado el orden público. Ajá. Aunque en el término de la distancia la real audiencia que tenía oídos en todas partes se enteró de todo lo que había entregado el arzobispo y entre ellos hicieron un pacto secreto en el que juraron no cumplir con las capitulaciones que se acababan de negociar. Por su parte para dar solemnidad al acuerdo el arzobispo brindó un tedeum en la iglesia de Zipaquirá. El movimiento de los comuneros se disolvió y todos regresaron felices a sus hogares convencidos de que habían logrado el objetivo. Pero unos 200 hombres comandados por José Antonio Galán no se tragaron el cuento y adelantaron una campaña por el Magdalena. Derrotaron a todas las fuerzas españolas que encontraron y se apoderaron de todas las poblaciones ribereñas hasta llegar a Neiva. La única que no pudieron tomarse fue el estratégico puerto de Onda porque estaba defendido por la poderosa artillería realista. Galán victorioso regresó a Mogotes victorioso por todas las conquistas militares para reactivar el movimiento comunero y volver a levantar el numeroso ejército del común aprovechando que la real audiencia se había burlado de todos y adivinen que estaba cobrando todos los impuestos que se había comprometido a no cobrar. De inmediato Juan Francisco Berbeo y los capitanes del Socorro se le unieron pero el resto de la gente del común estaba muy desmotivada y poco a poco Galán se fue quedando solo. Poco después cuando se dirigía a los Llanos fue capturado con tres de sus compañeros por Salvador Plata uno de sus antiguos capitanes generales que iba al mando de un ejército de 150 hombres supuestamente reclutados de su propio bolsillo para capturar al temible Galán y entregarlo. La real audiencia lo enjuició y los condenó el 2 de febrero de 1782 los sacaron de la prisión los arrastraron vivos tirados por caballos hasta unos patíbulos donde fueron ahorcados después los quemaron y los descuartizaron sus cabezas y extremidades fueron puestas en unas jaulas en los sitios más visibles de Santa Fe Guaduas El Socorro y Charalá estos sitios se convirtieron en santuario de peregrinación la gente iba y les rezaba a diario los tenían como santos y como mártires cuando el arzobispo caballero y góngora se convirtió en arzobispo y virrey los perdonó yo no sé qué habían hecho de malo pero los perdonó los sacaron de aquellas tétricas jaulas y se les dio cristiana sepultura Berbeo nunca traicionó la causa cuando fue interrogado durante el juicio no delató a nadie al contrario se dice que después de la muerte de Galán siguió trabajando en secreto y que estuvo en España buscando apoyo de los mazones para volver a comenzar otra rebelión comunera para independizar a la nueva Granada solo queda la incógnita de saber si fueron solo los oidores de la real audiencia quienes traicionaron a los comuneros con su pacto secreto o también el arzobispo virrey pero eso nunca se sabrá bueno amigos hasta aquí la historia de la rebelión de los comuneros ahora te pregunto ¿crees que el movimiento comunero fue una rebelión o una revolución? ¿qué opinas de la macabra condena a Galán y a sus compañeros? ¿y qué tal la calaña de los oidores de la real audiencia? queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios agradecemos a nuestros amigos que donan mensualmente para apoyar nuestros contenidos aquí abajo dejamos sus nombres muchas gracias a todos ustedes si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video al final te dejo dos videos de nuestro canal ahhh y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!